No lo iba a grabar, pero miren cómo está el pobre, parece como si fuera un peluchín con su abrigo, ahorita les digo por qué, aquí va. Ahí está, parece como si fuera su abrigo de mink, apárate, apárate, apárate. No voy a pasar todo el video, pero quería que vieran cómo está la enredada, esta pobre perrita, que hasta todo el pelo salió parejo, como para hacer un colchón neta, le volvemos a acomodar su pelo y la transformamos otra vez. Bueno, nada más les quería pasar eso, ahí está el abrigo de mink. Bueno, bye, hasta luego.